¡Ey, Timmy! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Ja, ja! ¡Siempre lo supe, papá! Un nuevo video de Timmy Para todos los pingüis Para que seas muy feliz ¡Ven, vamos a jugar! Un nuevo video de Timmy Suscríbete y sea un pingüis ¡Activa la campanita! ¡Ven, vamos a jugar! A continuación, en Timmy y sus aventuras ¡Eh, papá! ¿Qué vamos a ver hoy? ¡Ja, ja, ja! ¿Estás viendo? ¡Sí! ¿Entonces usted me está diciendo Que ya por fin estoy curado? ¿Y ya por fin todas las enfermedades Que tenía usted me las ha quitado? ¡Por favor, dígame que sí! Mira, Timmy, te voy a explicar Según nuestras radiografías Que te hemos hecho en tu mini cuerpecito Hemos visto que tenían Unas pequeñas fallas genéticas Como que tienes algo raro ahí Algo raro que no podemos entender Pero bueno, literalmente Ahora ya estás súper curado Y ya puedes retirarte del hospital ¡No me lo puedo creer! ¡De verdad! ¡Gracias, gracias, señor doctor! ¡Y nada, Timmy! ¡Gracias, gracias, de verdad! ¡Gracias, gracias, 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 gracias! ¡Madre mía, por fin, chicos! No saben lo que nos ha pasado Supuestamente habíamos estado enfermos Porque nos desmayamos en estos dos días Que no hemos estado por acá Habíamos estado desmayados Y... Y el señor doctor Nos ha curado Y nos ha quitado esa enfermedad Que teníamos ¡Chau! ¡Nos vemos, señor doctor! ¡Nos vemos, Timmy! Un gusto atenderte Un gusto, el gusto es mío Estar aquí En los mejores doctores del pueblo Que todavía no tienen nombre ¡Madre mía! ¡Algún día tendrán! ¡Ehm! Creo que fue el golpe Creo que fue el golpe Que nos dimos hace poco ¡Yo! ¡Yo no sé más! ¡Ehm! ¡No, no, no! ¡Eso es el golpe, chicos! ¡No, no! ¡Nunca crean lo que ven! Porque yo creo que me golpeé muy fuerte Y... Y ese golpe fuerte Es el que nos está llevando ¡Ehm! ¡No, no, no, no! ¡No está pasando nada raro! ¡Hola, señor! ¡Hola, Timmy! ¿Cómo estás? No, pues aquí viendo... Viendo... Viendo esas cosas raras ¿Me podrías explicar ¿Qué es esto? ¡Ehm! 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 ¿Me podrías explicar ¿De verdad, por favor? Mira, Timmy Te voy a explicar ¿Qué es esto? Esto es un parkour Y aparentemente Hay una persona En la parte de arriba No sé quién es Creo que tienes que decirle A tu papi ¡Ay! No me lo puedo creer ¡Mi papá! ¡Ay! Bueno, gracias, gracias Gracias a mi papá Como siempre Siendo buena persona Ay, ayudándome A todos los planes macabros ¡Qué... ¡Buah! ¡Chaval! ¡Hola, papá! ¡Hola, Timmy! ¿Cómo estás? Tengo una buena noticia Y una mala noticia Para ti El día de hoy Ay, no me lo puedo creer ¡Hola, Foquita! ¿Cómo estás? Ay, no tengo manzanas Para darle a Foquita No tengo manzanas, papi ¿Por qué? Mira, Timmy Te voy a dar Eh... Te voy a dar Una buena y una mala noticia ¿Cuál quieres primero? ¿La buena o la mala? Yo quiero la buena Sí, dame la buena Por favor, papá Mira La buena noticia Es que tu mamá Sí, sí, sí Exactamente Tu mamá Ha vuelto Al pueblo ¡Noooo! Ok, ok, ok Ya, Timmy Contrónate Respira, respira 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 Respira, Timmy Ok, ok Esa es la buena noticia Ahora, ¿cuál es la mala? Mira, Timmy Es un poco triste Pero resulta Que tu mamá Ha venido en un avión Te voy a contar una historia Tu mamá ha venido en un avión Y ha aterrizado Justo en la base De la parte de arriba Eh... En la parte de arriba Más alta De este mapa Y tienes que hacer Un pequeño parkour Para poder llegar A los brazos de ella Y rescatarla Eso va a ser todo Es la única mala noticia Que fue un poco tontita Y aterrizó Donde no tenía que aterrizar Pero bueno Todo ejé en tus manos, Timmy Hola, mi mamá Espera O sea que Mi mamá está En la base Espérate ¿Qué tengo que aumentármelo? Chunks Ahí Mi mamá Está en la base de allá Que no la puedo ver Allá, allá, allá Ya sé, ya sé, ya sé Mi mamá está en esa base, papá Exactamente, Timmy Tienes que pasarte Todo ese parkour de colores Para poder llegar A donde tu mami No, 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 no ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás tú contando? ¿Qué? ¿Cómo me vas a hacer? Bueno, ya ¡No te vas, papá! Un abrazo Te quiero con todo mi corazón Te amo, papi Yo también te amo, Timmy Cuídate Y por favor No mueras 24 veces Tranquilo, papá Que 24 veces no va a morir ¿Qué le pasa a mi papá? Que va a morir 24 veces Que nosotros somos los mejores del parkour A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo subimos? Tenemos que subir acá arriba, ¿cierto? A ver, ¿cómo subimos? Vamos a hacer Vamos a agarrar bloques Porque mi papá me dice que hay un parkour Pero luego no nos dan bloques Luego no nos dan bloques para subir ¿Qué es esto, papá? ¿Qué es esto? ¿Por qué no nos dan bloques para subir? Estamos bien tontitos Ok, vamos a agarrar bloques Vamos a irnos al techo Y tenemos que salvar a nada más y nada menos Que a mi mamá Que a mi mami Que a mi mamatrita ¡Vamos a ver! Madre mía Madre mía, chaval Se han flipado 8 pueblos Se han flipado 8 pueblos con esto De verdad Alá, 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 alá Alá, alá, alá Que se han flipado 8 pueblos Ok, yo voy a ir haciendo el parkour con Spampoint Spampoint Por si de casualidad de la vida No sale algún saltito de por ahí ¿Sabes lo que te digo? Por si en algún saltito Vamos Por si en algún saltito Nos caemos ¡Vamos! Ok, Spampoint Aquí Aquí no hay Ay, no me digas que me toca romper esto No me digas que me toca romper esto Pero que se pone a llover también ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero cómo? A ver, yo no traje bloques No me lo puedo creer si no traje bloques Espérate Que voy a agarrar aquí un poquito de bloques Y voy a volver a subir Con uno nomás basta Y me hago borra aquí ¡Vamos! ¿Qué son? Mala buenas tardes ¿Por qué aparecía yo aquí? ¡No! Ok, ya somos acá arriba por fin No me pregunten qué ha pasado Solamente no funciona el Spampoint Nos mandó a otro universo Nos mandó a otra galaxia Nos mandó en la parte de allá Donde no tenía nada que ver Compañero No tenía nada que ver Pero aún así nos mandó por allá Bueno, no pasa nada Vamos a terminar este Hermoso y precioso Parkour del día de hoy A ver, saltamos por acá Vamos Saltamos luego acá Aquí Madre mía No puede haber Un mejor parkourinho que nosotros Es Spampoint por acá ¡Uy! Compañero Nos hace falta más bloques Vámonos Vamos a buscar más bloques por acá Pero no te mueras Pero no te mueras, amigo ¡Pero no te mueras, amigo! Solamente tengo que saltar por bloques Solamente tengo que saltar por un par de bloques Compañero Solamente es eso Barra kill A ver si nos manda ¡Uf! ¡Menos mal! Menos mal me has mandado por acá Donde me tenías que mandar ¿Eh? Que si no Yo me enojo ¿En serio necesito más bloques? ¡En serio necesito más! ¡Noooo! ¡Uh! 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 Eso ha sido Eso ha sido Perfecto ese salto ¿Eh? Ese salto me hizo pasar mucho miedo Madre mía Ok Marra kill Y luego Vamos a estar aquí arriba ¡Vamos! Ok Un bloque Y saltamos 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 Uy Acá me da miedo Acá me da miedo ¿What? ¡Noooo! ¡Aaah! ¡Ja ja ja! Porque bueno Creo que ese salto Ese salto Si hay que hacerlo Con trampa Ahí está ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Qué es esto? Un parkour De bloques Invisibles O negros ¿Qué es esto? Ah mira ¿Qué son? Ah bloques negros Ok No pasa nada No pasa nada Ahí está Uy Esos saltos me dan miedo Yo mejor pongo un bloquecito Que aquí Esos saltos Son traicioneros A veces Te lo digo yo Te lo Ay que me caigo Que me caigo Que me caigo Esos saltos son traicioneros Que te lo digo yo A ver bloque Por acá Ey Me pueden No me están hablando En serio ¿Eh? ¡Vamos! ¡Ay no! Ja ja! ¿Por qué no nos sale ese salto? Que tenía que salir perfecto ¡Vamos! ¡Vamos! Ok Necesitamos unos Cuatro bloques Más o menos Para poder saltar Esa parte de allá arriba Que tan complicada No la ponen Tan complicada Nos ponen las misiones Del día de hoy Compañero No nos podían poner Las cosas más fáciles Mira Es que mira esto Uno Dos Tres Ok Ya ya No necesitamos muchos bloques Y estamos ya a punto de llegar Estamos ya aquí Estamos literalmente al lado ¡Vamos! 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 Vamos 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 ¡No! Pero por qué ¿Por qué me pongo? No 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 me lo puedo creer Y aquí puso un bloque mal Ay 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 Timmy Ay 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 Spam point Spam point por acá Para que no te pase algo malo Que yo me pongo a hacer salt Saltos Saltos raros En esta vida Y sabes lo que te digo Y me muero Y luego Y luego Y luego Termino ahí Muriéndome En el piso Contallera A ver Vamos ¡Hulo! Aquí un bloque Por si acaso Ok ¿Hay alguien allá? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que mi mamá Que mi mamá Ok Ok No ¡Hemos llegado al final! Respira Timmy Enhala 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 ¡Vamos! A salvar a mi mamá ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Cuánto tiempo! Hola Timmy Sí Te extrañaba mucho Sí ¿Has logrado la misión del día de hoy? Sí Me salvaste Gracias ¡Mamá! ¡Te quiero! ¡Dame un abrazo! ¡Waah! ¡Por fin te veo! ¡Después de tanto tiempo! ¡Paaaaa! ¡Suscríbete al canal!